Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Gabriel Riera. Mis pasatiempos favoritos son, obviamente, primero, mi trabajo, enseñar. Me encanta enseñar, poder generar estos espacios de transmisión de conocimiento entre culturas y personas. También me gusta trabajar con lo que son los audiovisuales, la edición de audio, pero también me gusta lo que es el video. En términos de enseñanza, me gustaría decir que creo que es realmente relevante tener una enseñanza colaborativa. Porque, como profesores, los estudiantes también saben lo que es importante representar. Por supuesto, quiero tener una enseñanza práctica basada en las necesidades que mis estudiantes tienen en ese momento. Me gustaría enseñarles en términos de qué necesitas entender para este momento actual que estás teniendo. Muchísimas gracias. Espero que nos podamos ver pronto. Bye, bye.